¡Corre, Nina! ¡Bien, Saku! ¡Bien! ¡Bien, Nina! ¡Buen pase, Nata! ¡Bien! ¡Tuya, Dara! la de las Sakura vamos ¡Corre! ¡Corre, Saku! ¡La máxima, Saku! ¡Veneta, Cristian! ¡Sola! ¡Ah, vamos! ¡Vamos, Cristian! ¡Afuera, afuera, afuera! ¡Baja! ¡Baja! ¡Eso es! ¡Agárrala! 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 ¡Bien! 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 ¡Bien, Dara! ¡Bien, Dara! ¡Tuya, Sakura! ¡Bien, Dara! ¡Bien! ¡Bien, Dara! ¡Bien! ¡Vamos, Nina! ¡Corre, Dara! ¡Corre! ¡Corre, Dara! ¡Corre, Nata! ¡Corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre! ¡Bien, Nata! ¡Bien! 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 ¡No se muevan! ¡No se muevan! ¡No se muevan! Nada, nada, ¡bien!